El coche número uno, el coche que abrirá carrera campeona de España de Rallys de Asfalto, el emperación española autónomo, junto también a don Alberto Álvarez, director general de deportes de la comunidad de Madrid. Número uno, Borja Rafada, con esa victoria que había logrado en el supercampeonato de algunas de las pitas, no abandonado en ninguna de las pruebas y llega con la necesidad de solo 4 puntos para ser campeón también del supercampeonato y para cerrar un 2019 extraviario, muchos años siempre, sin ser, sin lograr alguno de sus pilotos. El título en esta edición, salida con Don Carnelos Alemanos, presidente del debate, con Daniel Fernando Fernández, director de la Tributación, con Manuel Alejandro, presidente del ácales, el presidente del ácales, el presidente del gobierno de México, con Alberto Adoré. ¡Gracias! 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 es el almacete que nos lleva a la ciudad de Madrid y es el lugar que nos lleva a la ciudad y el RC3 Junior con una de las grandes novedades primera vez que se ve en competición el Gogo Puyo 208 Rally 4 un coche que veis en escena un coche que ha hecho test inicial en frente a la Sala Fernández que tiene con el sentido de la aeropuera integrado por el equipo del Rally 5 y que estrena este coche además de una particularidad de que no lo vean para la Campeonata de España realmente novedad en España y en este Rally 4 donde hay 8 en el grupo 3 en el grupo y el que nuestro coche se relevará al 10 de junio con el campo Juan Juan Luis García que está en juego el título de la Copa N5 RPC 4 pilotos aspiran a ese título final uno de ellos es el azuliano fráncima en Lloviedo con el número 14 con el reloj trío que toma la salida con ese kilo Rally 5 y con la espera final al título con el número 14 con el número 14 de la Copa N5 y que el título el campeón se juega aquí justamente en este Rally el equipo con el año con su propio estagnético frente a la vez durante esta temporada con el siguiente victoria en este apartado técnico y tomando la salida para ver los futuros al largo de la jornada de la mañana y encontramos los noventados para nuevo el sábado en la super jornada de Caramba Caramba que se entierra la zona de Super 7 en la curva de Parina dentro de la curva de Llamas en los dos sesiones que ha sido la oportunidad que ha sido el tramo visto con el 16 para el 16 de la de 5 por el Cajibao y la magia blanco con el 3 salida para el equipo Calleo que también ha aprovechado para estar en este Rally con calidad de Madrid Rally Rally que por eso al lado de todo se pasa a la agua el día más cosas que continúan Rally se pierda con los equipos canarios que vienen hacia nuestro área como el que forma el 42 MS3 N5 Juan Carlos Quintana Rogelio Minade y la feria Buenavagel Motoresport son también otros de los algrados a la cuarentena de España a la casa de la receta de la carrera de la carrera entre los mejores tiempos con el ángel de los pez de los equipos de los primeros de la carrera Marcos Tiego 1-4-12 con 9.3 de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de Francisco Ventoso Luis Canales con los coches de los coches de los coches de la carrera y otro de los setes que también fuesen en el pasado que está sin cabra la piti y 7